¿Tienes ya un ejemplar de mi libro Ventana al Futuro? ¿Cómo? ¿Todavía no? Vete al enlace que tienes ahí abajo y ya puedes comprártelo. Te espero, te doy un minuto. Es muy interesante, tienes que comprártelo. Luego los soldadios los hacen coincidir con la misma forma que tienen los soldadios labodales, de las fábricas antes, y ahora oficinas, pero igualmente fábricas. Dicen que es para que los padres puedan ir a trabajar, pero en realidad se están adiestrando a los niños para que sigan el mismo esquema, sus pasos. Nadie puede escaparse de su nivel social ni subir por la pirámide social, cada cual en su puesto. Más de esto, también, se penaliza a los niños si llegan tarde, igual que cuando van al trabajo, a la fábrica, a la oficina, se les penaliza a los trabajadores si llegan tarde, incluso se les quita parte del sueldo y o se les despide. Ya ha pasado un minuto. Ya lo tienes, ya lo has comprado, te llegará pronto. Ventana al futuro. Oda, alabanza al aburrimiento. Cada noche, cada noche que mi familia y yo nos vamos a dormir. Y no ha pasado nada en el día. Y el día ha sido repetitivo y aburrido. Y todo está normal. Eso significa que el día ha sido bueno. Cada día que no pasa nada, que nadie está enfermo, que todos comemos, que todos hacemos lo que tenemos que hacer y no hay ningún percance. Cada día que es aburrido. Es un día fantástico. Mis vídeos no se me ve saltando por barrancos. No se me ve viajando y sonriendo y diciendo ¡Uy, qué vida más feliz tengo! Porque en realidad, cada vez y cuanto más aburrido es todo. Eso significa que todo va perfecto. Lo que ocurre es que este aburrimiento quizás no lo padezca. Pero han tenido que ocurrir muchas cosas. Muchos percances. Alcanzar muchas cimas. Superar muchos obstáculos. Para llegar a este punto. Parece que no. Dicen ¡Oh, qué aburrido es todo! Parece que no. Pero para llegar al punto de aburrimiento. En el que todo gira más o menos. Como uno ha diseñado. Que tienen que girar las cosas. Lleva su esfuerzo. No es por casualidad. Hay gente que dice ¡Me aburro! Perfecto. El aburrimiento. El aburrimiento es lo bueno. Tengo que rellenar vídeos con diez minutos. A veces hay que repetirse. A veces no hay que repetirse. A veces digo cosas interesantes. A veces digo cosas no interesantes. Hablo pausadamente. En YouTube es normal que los youtubers editen los vídeos de tal forma que cortan las pausas. Y en diez minutos meten mucha información. Pa, 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 pa. Sí, yo también puedo hacer eso. De hecho, lo he hecho en algunos vídeos que he experimentado con la forma con la que el resto de youtubers hacen sus vídeos. Pero prefiero esto. Prefiero las pausas. Las pausas también son mensajes. El aburrimiento. Alcanzar el nivel de aburrimiento que prácticamente no tienes que preocuparte por nada. El nivel de aburrimiento en el que has cumplido tus objetivos y todo lo que viene es bonus. Es un nivel que supongo que se llega a la mediana edad. Porque yo estoy ahora mismo grabando este vídeo. Cuando estadísticamente me queda menos tiempo del que ya he pasado. Cuando ya he encontrado mi hembra. Estoy criando a mis hijos. He logrado prácticamente 99% de lo que deseaba cuando era joven. Cuando eres joven es el tiempo de lucha. Sí, es el tiempo de ir a descubrirlo todo. Es el tiempo del espectáculo. Pero cuando logras lo que deseabas, llega un momento que dices, bien. Sientes como una especie de bienestar interior. Es como, no lo sé, se puede comparar a cuando escuchas una música, una canción que te gusta mucho y te da como un repelús. No es repelús, no es repelús, no es repelús, no encuentro toda la palabra. Ya sabes, como un estremecimiento de... Cuando pasa el tiempo y ves que lo logras, que lo has logrado, que lo estás logrando. Entonces dices, es como que quiero quedarme aquí. Quiero que el resto de mis días sean así de aburridos. Mantenerme. Es un deseo, porque ya sabemos que la vida no sabe lo que va a ocurrir de un momento a otro. Por eso digo, cada día que nos vamos a dormir, sin que haya pasado nada, sin que haya ocurrido un gran acontecimiento, Eso es lo que yo denomino, denomino, día perfecto. Está claro que perfección, la palabra perfecto significa acabado, del latín. Significa algo acabado, que ya está aquí, punto, ya no puede seguir más. Se ha logrado. Es el logro. Es el logro. Pero, quizás este vídeo no vaya a atraer a millones. Es un vídeo aburrido. ¿Aburrido? No es de esos vídeos que te comes las palomitas de maíz, ¿no? Como esas películas occidentales de Hollywood de ahora, que soy incapaz de poder entender, porque están todo el rato dándose mamporros. Pelícas de superhéroes. ¡Qué emocionante! ¿Qué sentido tenía hacer una película, que están haciendo ahora versiones con actores de antiguos animes? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene haber hecho tener que hacer una versión de Ghost in the Shell? Vale, sí, sale Scarlett Johansson, pero Scarlett Johansson es la misma cada todo el rato. Bueno, es aburrida. Está bien. El caso es que, por ejemplo, yo prefiero ver películas rusas. A mi entender, la mejor película jamás rodada en la historia del cine de la humanidad es la versión de los años 60 de Guerra y Paz. La puedes encontrar en YouTube, subtitulada al castellano o subtitulada al inglés. Creo que son unas ocho odas. Una alucinada. Una alucinada. No tiene efectos especiales. Los actores son alucinantemente buenos y desconocidos en Occidente. El propio director, guionista y protagonista es el mismo. Tardaron seis años en realizar esa película. Mucha gente no la aguanta. Son casi, creo que son ocho odas. Nos dicen que aburrimiento precisamente el arte es poder observar con tranquilidad y reflexionar sobre lo que se observa. No sé para qué sirve tanta velocidad. Cuando voy, por ejemplo, viajo en un tren, me dedico a enviar el paisaje, mientras los demás están en el móvil. Básicamente, porque yo trabajo en Internet. Trabajo desde el móvil. Y quiero aburrimiento cuando viajo. Tranquilidad. Me da igual. Lo que aparezco no aparezca en el móvil. Lo suelo llevar desconectado. Viva el aburrimiento. Cuando llegas a un nivel, a este nivel, al resto del mundo importa poco. Las opiniones de los demás son irrelevantes. Esto es una oda al aburrimiento. Cuando las cosas son aburridas, es que las cosas van bien. He sobrepasado los diez minutos. Perfecto para meter anuncios aburridos. Y aquí te ha hablado esta unidad humana, etiquetada como José Manuel Boch. Un saludo. Suscríbete para más vídeos aburridos. Y no te olvides de leer tu ejemplar de ventana al futuro. Quién sabe, quizás te aburrirás como una ostra. Tiene letras. Las letras transmiten ideas con significado que tienes que pensar por ti mismo para poder entender lo que significa ese significado. ¡Hala! Pues dale a la campanita para recibir las notificaciones, a la suscripción, a todas esas cosas. Comparte este vídeo para lograr aburrir a otra gente. ¡Hala! Y nos encontramos en este mismo canal en un siguiente vídeo. Si YouTube nos lo permite. YouTube mediante. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala!